Ahí enfrente tenemos la montaña de Tindaya Esta es una de las tantas ardillas que hay en la isla de Fuerteventura Se rima Seguimos en la zona de Corralejo, tenemos playas como esta Ahora estamos en la playa de la Concha, una de las preciosas playas de la zona del Cotillo Gracias por ver el video Playa de Cofete 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 Playa de Cofete